Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué pasa? Tengo un programa muy interesante especialmente para aquellos en nuestra comunidad y que son muchos que tienen deseos de comenzar un negocio. Pues como saben yo tengo a una gran organización que está asociada con la Universidad de Maryland que es el Small Business Development Center, el centro para pequeños comerciantes de la Universidad de Maryland y voy a hacer una serie de ellos para aquellos que quieran emprender su negocio lo puedan hacer con el conocimiento de que van a salir exitosos. Para ello tengo a una persona muy agradable compatriota mío por casualidad solamente que trabaja como consejero bilingüe para los negocios del SBDC. Bienvenido Luis. Gracias Betty, un placer aquí estar contigo. Pues por supuesto que vamos a comenzar porque tenemos muchísima información que tienen que aprender las personas que quieren emprender un negocio. ¿Qué es lo que haces tú, por ejemplo, cuando una persona está interesada en abrir un negocio? Bueno, Betty, nosotros lo que hacemos primero que es una consejería totalmente gratuita que ofrecemos a todo aquel que tenga una idea para hacer un negocio o ya ha comenzado en cierta manera de establecerse como negocio o que ya tiene el negocio y tiene algunos problemas, algunas inquietudes en la cual necesita una ayudadita pues para para descifrar cómo seguir y cómo triunfar en el futuro. Entonces nosotros los entrevistamos, nos reunimos varias veces, cuantas veces sean necesarias con la persona. Establecemos metas a cumplir y cualquier reforma que le podamos decir a la persona que tenga que hacer para poder triunfar en su negocio. Y básicamente eso es algo que pueden hacer cuantos meetings, reuniones necesiten, en otros proveemos recursos en cuanto a a dónde pueden conseguir información y a veces también proveemos este contactos. ¿Verdad? Si necesitan, dándote un ejemplo, necesitan, tienen algún problema con algún permiso o quieren averiguar un poquito mejor sobre el seguro que necesitan para su negocio. Nosotros tenemos contactos que le proveemos a al negociante pues para que tenga más confianza en el proceso de tener su propio negocio y triunfar. Bien. Una de las cosas que quiero comenzar diciendo, porque es muy importante, es que las personas que estén interesados en esto no tienen que tener temor si acaso no tienen documentos. Explícame eso. Para nada. Nosotros, la misión nuestra es ayudar a establecer negocios en el estado de Maryland, que tengan éxito, que tengan un apoyo, ¿verdad? Con información que a veces no está disponible, sobre todo en español. El hecho de que tengan o no tengan papeles, eso no es algo que nosotros nos preocupamos. Obviamente hay ciertas cosas que un negociante que no tenga los papeles en reglas no puede hacer. Y nosotros, por supuesto, podemos decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero en cuanto a recibir nuestros servicios es totalmente gratuito y totalmente confidencial. Toda la información que se comparte entre el consejero y el cliente, como le decimos nosotros, es totalmente confidencial porque eso es lo que en realidad ayuda a construir esa confianza de que está hablando con alguien que está abocando por sus beneficios y por su bienestar. Bien, está muy interesante eso. Y tú estabas diciendo que los consejos que se le dan, se le dan a toda clase de personas, bien sea que quieran abrir un negocio, que ya tengan uno para poderlo desarrollar y para que crezca. Pero ¿cuál es el área que a ti te piden más? ¿Cuál es lo que más tú piensas que necesitan nuestros empresarios o los que comienzan? Nosotros somos una cadena grandísima de consejeros. Cada consejero, por supuesto, tiene alguna especialidad de la cual adquirieron en sus vidas pasadas, en sus vidas profesionales pasadas. La mía particular, yo he trabajado en el área bancaria, pero también he creado restaurantes, servicios de comida y cosas así. Entonces, lógicamente, muchos de los clientes que recibo son aquellos que están tratando de establecer algo que tenga que ver con comida, ya sea de establecer un local, una furgoneta de comida, un catering, ¿verdad? Un servicio de eventos. Y muchas veces cualquier cosa relacionada indirectamente con la industria de la comida. Qué bien, maravilloso. Porque era una de las preguntas que te iba a hacer, porque yo entiendo que tú eres un exitoso bancario y que esa es tu especialidad. Me gustó que dijeras el nombre de los truck foods. ¿Cómo le llamaste? A la comida. Bueno, todo el mundo comúnmente le dicen food truck. Eso es como el Kleenex. ¿Verdad? Que todo el mundo ya lo reconocen. Pero en realidad, o sea, si lo vamos a decir en español, puede ser furgonetas de comida, camión de comidas. Hay varios. Pero yo creo que hoy en día ya todos más o menos estamos acostumbrados a decir food truck y ya sabemos en la mente la imagen de lo que es lo que vamos a esperar cuando hablamos de un food truck. Y el otro es el de los banquetes que digo yo. Las personas que hacen para oficinas, para fiestas, que preparan los banquetes y los llevan y los distribuyen, ¿no? Correcto, correcto. Y hay mucha gente ahorita también que han establecido pues algún tipo de servicio de comida casera, ¿verdad? Y hay ciertos reglamentos que hay que seguir para no meterse en problemas. Pues cuando no está haciendo comida para la venta desde su casa, no es todo tipo de comida que se puede hacer así o vender. Entonces nosotros asesoramos mucho también a aquel cliente que muchas veces ha empezado desde su casa haciendo cierta comida, pero ahora quiere crecer, quiere ver cómo hace para establecer un negocio como un restaurante o crecer pues lo que están haciendo ahorita. Cómo promoverlo, cómo mantenerse con sus licencias, sobre todo también con la cuestión de los empleados, cómo se puede legalmente establecer pues la nómina y todo eso. Eso lo ayudamos con todo, con todos esos aspectos. Es importante que menciones eso porque una de las situaciones que se presentan es personas que están haciendo comida, pero que antes de poder distribuir comida y eso tienen que tener permisos de sanidad, como por ejemplo el Departamento de Salud tiene que. Y yo creo que ustedes tienen y saben el proceso como es para que ellos puedan conseguir. Correcto. Y ayuda mucho porque es un proceso a la cual yo mismo he pasado por esos pasos. Pues yo tuve que obtener mi licencia, yo tuve que obtener mi entrenamiento, yo tuve que obtener mi certificación como manejador de alimentos y todas son cosas que son necesarias para poder mantener legalmente el negocio, pues que no se vayan a meter en problemas. Y también la cuestión de que seguros, y acuérdense que el seguro lo que hace es proteger al negocio y a la persona que es dueña del negocio. Entonces eso es algo que juntos son todas las piezas que se unen para poder estar uno tranquilo y poder en realidad enfocarse a lo que es el negocio, a lo que es el producto, a la calidad, a la promoción y cómo adquirir los clientes y todas esas cosas se pueden hacer después que tengas una buena fundación. Correcto. Y en tu experiencia, ¿cuál es la situación que se presenta con los hispanos sobre todo? No vamos a decir problemas, pero situaciones que necesitan mejorar. ¿O no? ¿Cuál es el sitio que los hispanos quieren hacer más? ¿O los que tienen problemas con hacerlo? Muchas veces el problema es el miedo interno, ¿verdad? Uno se arriesga teniendo su propio negocio. No solamente está arriesgando sus ahorros, tal vez. Tal vez están arriesgando a muchos hispanos, quieren comenzar un negocio, quieren hacer un restaurante, quieren hacer esto. Pero en realidad tienen otro trabajo, que es el que está financiando la vida aquí en los Estados Unidos. Entonces, se comprende mucho lo que es ese miedo de dar ese primer paso. Y entonces es importante que lo ayudemos, que no haya apuro. Las cosas hay que hacerlas bien, ¿verdad? Las cosas hay que hacerlas sin pasar ni esquivar ningún tipo de paso, porque tarde o temprano eso regresa. Y cuando regresa normalmente es porque hay algún problema. Entonces, nosotros ayudamos específicamente cada persona. Necesitamos saber dónde están, como decimos nosotros, dónde están parados en ese momento, ¿verdad? Para poder decir, ok, ¿con qué cuentas, con qué experiencia tienes, quién te ayuda, si tienes alguien que te va a ayudar, cuáles son tus debilidades. Es difícil el orgullo nuestro mirarse al espejo y decir, estoy débil en tal cosa, necesito ayuda en tal cosa. Porque no queremos propagar, pues, eso a nadie, porque nos sentimos que vamos a estar un poco más débiles o no nos van a ayudar. No, al contrario, hay que hacer realidad de cuáles son las debilidades de cada persona cuando van a conseguir hacer un negocio. Porque justamente esas son las cosas que hay que trabajar y elevar a un nivel donde en realidad sean propicias, pues, para el día a día de tener su propio negocio. Es así que lo que dices me parece que es fabuloso que las personas creen esa conciencia de que tienen que ser sinceros consigo mismos. Porque si no tienes esa pasión y ese amor, por ejemplo, como mi hermana, que le encanta la cocina y le encanta cocinar y a mí no me gusta nada. A mí me gusta comer. Pero Betty, ¿te gusta el Tupperware? ¿De qué? Los envases Tupperware, ¿verdad? Para poder guardar lo que la hermana hace. Bueno, sí, lo que pasa es que ella cocina todos los días y nos cocina. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Una cosa muy importante a lo que se refiere a la persona, por ejemplo, de cocina, que tiene bastante suerte o que le gusta la cocina y todo y que quiere poner esas a la venta, ¿verdad? A crear un negocio con eso. Hay que acordarse que las cosas cambian cuando la gente, el cliente, tiene que pagar por la comida, ¿verdad? Cuando uno la hace gratis, se la hace a familia, amigos y todo, todo es fabuloso. Todo el mundo le encanta, pero cuando le pones un precio y se la trata de vender a terceros, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Está la calidad, está la comida siempre sale igual, ¿verdad? Porque si pido algo hoy, cuando regrese mañana, quiero el mismo producto, no que me cambiaste la receta en el momento. Entonces son cosas muy importantes cuando uno está estableciendo un negocio de comida, es de ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? ¿Cómo voy a recibir ese producto? Lo voy a recibir igual cada vez. El precio va a estar correcto. Muchas otras cosas que el envase que utilizo para presentar mi comida, ¿verdad? Si lo vas a poner en unos platos de papel, eso no se ve bien, no da gusto, pero si es algo profesional que toma una inversión. Pero acuérdese que es la primera imagen que usted le presenta a su cliente y si la imagen no está buena, a veces por más bueno que esté el sabor, el cliente no regresa. Entonces es totalmente diferente. Sí, vamos a tener que hacer una pausa, pero me encanta todo lo que estás diciendo porque también le das el ánimo a las personas que estamos haciendo este programa para que se animen a tal vez intentar establecer un negocio, si esa es su pasión. Pero vamos a regresar inmediatamente. Me llamo Raquel Mendoza y esta es mi vida. Mis hijos están envueltos en muchas actividades. Eso requiere mucho estrés y correr para acá y para allá. A veces mi familia necesita un escape. Este lugar trae mucha paz y hay mucha calma, mucha naturaleza. Quiero regresar con mi familia más seguido. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Hola amigos, bienvenidos de regreso a ¿Qué pasa? Aquí estoy con el señor Luis Díaz Colorado, que es un tremendo hombre de negocios, que ha sido muy eficiente y espectacular en la banca y sobre todo en desarrollar negocios. Sobre todo aquí en nuestra comunidad, bajo la organización del Small Business Development Center de la Universidad de Maryland. Y nos habíamos quedado en el asunto de los trabajos, no los trabajos, sino los, ¿cómo se llama? Lo que están haciendo, los que están creando un negocio. Todos los negocios, los emprendedores de negocios de comida. Los emprendedores que quieren emprender y que quieren hacer. En tu capacidad que tienes de experto en esto, ¿cuál encuentras tú? Aunque ya yo sé que tú estás haciendo lo que es lo que tú sabes hacer. ¿Qué es la necesidad más grande o el deseo más grande que tienen los pequeños emprendedores en el negocio, sobre todo? Bueno, ahorita, en estos momentos, en este año que hemos vivido con la pandemia, lo que ha surgido ha sido muchos negocios de comida que ya existen, que habían podido tener su negocio, pero todo cambió, ¿verdad? De repente tuvieron que cerrar, tuvieron que entrenar a sus empleados, cambiar la forma. Y ahí es donde hay muchos que se quedaron estancados, ¿ok? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo sacar mi negocio adelante? Y hay bastantes maneras como muchos restaurantes lograron sobrevivir. Y no solamente eso, sino lograron hacer muchas más ventas de lo que hacían antes, simplemente cambiando su plataforma de cómo hacer los negocios. Entonces, nos ha llegado muchos, muchos clientes que necesitan, puedes hacer ese cambio, que es lo que tienen que, igual tienes que ver cuáles son las cosas que te hacen falta, donde tienes alguna debilidad en tu negocio, para poder cambiarla a tu favor, ¿verdad? Hace un año, hace dos años atrás, ¿quién diría que sería factible que estuvieras comiendo afuera en el estacionamiento? ¿Verdad? En una mesa, en todo, o que estuvieras utilizando el teléfono para hacer tu orden de teléfono. Muchos de los negocios latinos, hispanos que tenemos, no estaban acostumbrados a ese cliente virtual, ¿verdad? A ese cliente que nunca ves, pero que ha sido la clave para el éxito de muchos restaurantes. Porque la gente puede, desde su casa, desde su teléfono, poner la orden, y una de las compañías de estas de tercera va a buscar la orden y demás. Usted nunca ve al cliente, pero es sumamente importante que cuando ese cliente reciba la comida que ordenó, esté bien presentada, esté en un container donde todo se mantenga en buena calidad. Y también que tenga algo ahí que le recuerde, mire, y aquí fue donde ordenó usted su comida para que vuelva a ordenar en el futuro y mantenga una buena relación, pues, con ese cliente. Y eso es lo más importante, creo, que ha pasado últimamente. La expectativa del cliente hoy en día es totalmente diferente a la que era hace un año, hace dos años atrás. Ya la expectativa de sanidad, de cómo se presenta el empleado, ¿verdad? De cómo se ve el local. Hace un año, dos años, si usted entraba a un restaurante y veía un pote grande de líquido este, de echarse en las manos, usted como decía, ¿qué es esto? Me están poniendo esto aquí. Ahora es al contrario, ahora es lo que usted espera encontrar al entrar al restaurante. La facilidad de usted utilizar eso para sus manos. Entonces, eso es lo que hemos ayudado a muchos clientes. Esto es el formato que hacías antes y estos son los pasos que debes hacer para atraer y retener nuevos clientes. Porque los cambios que hemos tenido que hacer no se van a ir, ¿verdad? Este es un cambio que yo creo que va a ser permanente y muchos restaurantes se han aprovechado de esos cambios para afincar el nombre de sus restaurantes y de su producto y han tenido mucho éxito. Qué bien, qué bien. Una de las cosas que también dentro de todo, tu especialidad sobre todo que es increíble de la banca y también de los alimentos, es que el asunto de los negocios tiene muchísimas etapas que pasar. Y una es la financiera. ¿Cómo va esto con el asunto de los negocios? Los financieros siempre han sido, sobre todo en los restaurantes. Los restaurantes es una industria donde, debido a que hay tantos restaurantes que no llegan a los cinco años, ¿verdad? Por el fracaso que hay o por cualquier cosa, es un poco restringido el acceso a finanzas, a financiamiento para eso. Lo importante para cualquier persona que ya tenga un restaurante o que vaya a comenzar un restaurante es que tenga sumo cuidado en proteger su crédito personal, ¿ok? Su crédito del restaurante que tenga, ¿verdad? Tiene que tener una contabilidad casi perfecta, ¿verdad? Para eso es que se puede contratar a una persona que le haga la contabilidad, una persona que en realidad sepa cómo hacer la contabilidad, o un contador, de modo de que cuando usted necesita esos reportes para presentárselo a un banco, están correctos, están a la mano y no tengan que empezar de cero. En este año que pasó, muchos restaurantes, muchos negocios de comida se encontraron totalmente desprevenidos porque inclusive para aplicar a los subsidios que estaba dando el gobierno federal había que presentar reportes que estuvieran al día y que estuvieran correctos. Y muchos de ellos no los tenían listos y tuvieron que, en realidad, hay muchos que ni siquiera lo hicieron, entonces perdieron la oportunidad de tener esos subsidios porque no tenían todo en su lugar como debía estar. Entonces, lo que yo encomiendo o lo que yo siempre digo ahora es que no importa, a veces cuesta un poquito mantener a un contador o a alguien que le haga la contabilidad del negocio, pero que esos récords estén totalmente al día y correctos, de modo de que cuando usted lo necesita presentarlo a un banco, ya eso está listo, creíble y cuidando su crédito personal porque usted es el que garantiza el préstamo que vaya a hacer para su negocio. Eso es muy importante eso. Y un plan de trabajo también. Los planes de trabajo usualmente son ignorados como para la función de restaurante, pero es muy importante también ahora hacer un plan de trabajo donde usted justamente va a listar cuál es la misión de su restaurante, qué es lo que usted, usted quiere ser el mejor restaurante de ese tipo de comida en el estado de Maryland, por ejemplo. Usted va a servir a este tipo de cliente, ¿verdad? En el área de Anne Arundel, en el área de Montgomery. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir para hacer el mercadeo? Si usted hace ese plan con anticipación, es más fácil para usted el día a día en el manejamiento de su negocio, porque ya decidió con anticipación qué es lo que tiene que hacer para triunfar. Y el día que va a pedir financiamiento, ya lo tiene listo, es simplemente presentárselo al banco o a la institución financiera con todos sus records y eso facilita y eleva los chances de que sea aprobado y que pueda obtener financiamiento. Pero cuando te pregunté sobre el financiamiento, estaba como un poco más interesada en saber cuáles son las fuentes de ese financiamiento en cuanto a las organizaciones. Por ejemplo, el Small Business Development Center, ¿ofrece financiamiento? No, nosotros somos estrictamente consejería y educación, entrenamiento, todo ese tipo de cuestiones. Temprano hablé sobre nosotros proveemos recursos. Por ejemplo, hay instituciones, por supuesto están los bancos, pero también hay instituciones comunitarias que sí ofrecen financiamiento a pequeños negocios. Normalmente estas se llaman CDFIs, como el Latino American Economic Development Corporation. Correcto. Suena raro, pero es lo que se llama una institución comunitaria que cuando los negocios van al banco y no pueden obtener financiamiento por el banco, pueden ir a estas instituciones porque son menos restringidos los requisitos y pueden obtener a través de ellos el financiamiento que quieran. Entonces, a eso es lo que nosotros ayudamos cuando vemos al cliente y decidimos si les conviene ir a un banco, ¿verdad? Donde son bien estrictos o si tal vez más bien deberíamos ir a estas entidades comunitarias a ver si le podemos obtener un financiamiento. Qué bien está eso, porque el asunto de las finanzas es uno de los puntos que yo pienso que puede ser más crítico para nuestra comunidad. Sí, claro. Y aparte de eso, pues todas esas funciones que tienen que hacer los emprendedores, no es solamente porque tú has hablado de muchas cosas, pero también tienen que tener en cuenta el asunto de, ¿cómo se llama? La publicidad, el mercadeo. O sea, que son muchísimas las cosas que ustedes tienen que tocar, que tiene que saber, perdón, el pequeño empresario. Bajo lo que yo mencioné del plan de negocios, el mercadeo, ¿verdad? La publicidad del negocio entra entre eso, ¿verdad? Hoy en día tienes a Facebook, tienes a Instagram, tienes a todos esos tipos de plataformas que ayudan a promover tu negocio y a expandir, ¿verdad? El territorio que ofreces, donde ofreces tus servicios, ¿verdad? Antes tenías que imprimir un menú y llevarlo puerta a puerta o pagar porque mandarán ese menú a cada dirección y todo. Hoy en día, parte de ese mercadeo, parte de esa publicidad, tiene que tener una parte virtual, pues, donde las fotos, la apariencia de todo lo que publiques sea bueno para tu negocio. Eso es algo que también nosotros ayudamos, pues, al emprendedor a ponerlo junto, hacer un plan de qué va a ser, cómo lo va a ser. Si es un food truck, por ejemplo, hay que tener cierto mercadeo, cierta publicidad en el camión, pues, para que refleje lo que uno está vendiendo. No simplemente puede ser un camión así que esté mal pintado o de mala apariencia, porque eso no va a atraer al cliente. Entonces, nosotros aconsejamos, entonces, qué cambios debe hacer, cómo lo debe hacer, y si hay que buscar algún tipo de ayuda financiera, no está garantizada, pero nosotros lo ayudamos a ver cómo pueden lograr obtenerla. Ok. Mira, has explicado muchísimo y todavía a lo mejor tendríamos que hacer otro programa para entrar en más detalles, pero yo voy a continuar haciendo este tipo de programas para que nuestros hispanos, que siempre están emocionados con abrir su propio negocio, que lo puedan hacer, pero hacerlo de una cosa correcta. Porque una de las cosas también que hay que tomar en cuenta cuando vas a empezar un negocio es que si vas a tener un partner, una persona, de eso es más delicado, que tendríamos que entrar en eso. Exacto. Tal vez puedes venir en otra oportunidad para dejarnos saber ese tipo de cosas y así ayudar a nuestra comunidad. Acepto la invitación. Ok. Gracias. Te tendré aquí, de todas maneras. Y la última cosa que quiero despedirme con tu presentación es a darte las gracias, mi querido compatriota, que continúes ayudando a nuestra comunidad a salir adelante. Y bueno, aquí estaremos para que tú puedas venir a hacer el programa y recordar a las personas que no es necesario ser ciudadano americano para poder tener ayuda del Small Business Development Center y de toda la comunidad que tienen ustedes, de tremendos consejeros. Gracias, Betty. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Nosotros entonces tenemos que irnos rapidito porque creo que me pasé de tiempo, pero con este señor, ¿quién no se entretiene? Así que los espero ver la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!